Y el primer ministro británico se enfrenta a nuevas sanciones por esas fiestas, esos comportamientos que tuvo durante la pandemia. Hoy ha debatido en el Parlamento británico contra los principales grupos de la oposición que han cargado duramente contra él. Le han acusado de haberse estado divirtiendo, disfrutando en esas fiestas que hizo en Downing Street, mientras que miles de británicos morían a causa del coronavirus. El primer ministro no ha tenido réplica, simplemente ha pedido de nuevo disculpas, se ha disculpado y ha dicho, eso sí, un punto remarcable, que no hicieron nada ilegal. Si se demuestra con esas imágenes que ha recogido la policía, con esos vídeos que se hizo algo ilegal, Boris Johnson podría enfrentarse a nuevas sanciones y podría verse su legislatura en peligro. Veremos pues durante estos días si realmente Boris Johnson hizo algo ilegal o cualquiera de los que estuvo en Downing Street porque se puede jugar la legislatura y la presidencia del país.